...de velocidad, Ben Altiz. Batazo lento por tercera, viene Ronnie Rodríguez, el disparo a la goma, el tiro es alto, voló al catcher, anota una, viene también el corredor de segunda, y anotó. Batazo para forzar cómodo en home, quiso tirar muy suave Ronnie Rodríguez, voló completamente a Peña, las estrellas están al frente, 4 a 2. Y como ya el disparo no significaba que Ronnie podía hacer el force out en la goma, él puso el pie en su goma, pero era que tenía que tocar el corredor, o sea, ya ahí no había situación de force out. Pero las estrellas aquí responden, las águilas no supieron aprovechar oportunidades y los verdes han tomado ventaja de dos carreras. Vendrá un nuevo lanzador aquí, y ese es el último zurdo que le queda al dirigente Fermín Darío Álvarez. Para enfrentar a Eric Filia. Vamos a la pausa, señor director.